Sí, en todo caso yo lo he hecho en compañía de dos regidores más. ¿Quién lo he acompañado? La regidora Tenis Marleni Mejía, que es regidor en la zona, y también el regidor Luciano Morecedo. Al llegar hemos encontrado ahí al ingeniero asistente, el ingeniero Benítez Castro, pero nos damos con la ingrata sorpresa de que prácticamente en la obra no hay expediente técnico, lo cual me dice el ingeniero que lo ha llevado a su domicilio para que lo revise, lo cual me crea un poco de suspicacias. Bueno, al margen de ello pedí el cuaderno de obra, y la respuesta del ingeniero me dice que hace tres semanas que está que lo legaliza. Imagínense, hace tres semanas que se viene ejecutando esa obra y no hay cuaderno de obra. E inclusive ahí la regidora hizo hincapié de que había habido un robo de cemento que luego había sido recuperado, y lo cual pues eso debe estar como ocurrencia en el cuaderno de obra. ¿Cuántas bolsas de cemento se habían llevado? Supuestamente cuatro, pero que las han recuperado. Eso lo vamos a pedir informe de sesión del consejo porque dice que el alcalde ya tiene conocimiento de ese hecho. Ahora, imagínense, llegamos y en la hoja que me enseña el ingeniero, porque no es expediente técnico, es una hoja de presupuesto, me doy con la sorpresa de que también, ¿no? En toda obra tienen que, en todo caso, ver el tema de seguridad de los trabajadores, los implementos de seguridad que se llaman. Pero los trabajadores al momento de la visita, ninguno tenía casco, ni guantes, ni botas. Entonces, señores, estamos exponiendo al peligro a esos trabajadores. Está bien que esa obra sea de administración directa y que se haya dado por sus contratos, pero imagínense dónde está el ingeniero Oscar Gamero, que es el ingeniero residente, viendo en todo caso la salud y el bienestar de los trabajadores que vienen ejecutando la obra. Yo acabo de verlo conversar con el ingeniero Gamero. ¿Qué es lo que usted conversó con él? ¿Qué es lo que le dijo? ¿Y cuál ha sido la respuesta de él? Yo, justamente, al momento que usted llegaba, me vio hablando con el ingeniero Oscar Gamero y le pedí el expediente técnico, en físico, me dice que no lo tiene. Imagínense, tampoco lo tiene el ingeniero. O sea, ¿de qué cosa estamos hablando? ¿Cómo estamos ejecutando una obra si solamente lo hacemos en base a plano, si no tenemos el expediente técnico, que es la matriz, ¿no?, para ejecutar una obra? Yo acabo un llamado de atención, en todo caso a la autoridad principal, al alcalde, de que no se trata de ejecutar obras por hacerlas. Hay que tener, en todo caso, el respaldo técnico. Si no, ¿cómo vamos a terminar una obra, ejecutarla bien? ¿Usted ya le ha informado de esto al alcalde? Justamente, ahorita acabamos de llegar de hacer la visita de fiscalización y en la sesión de consejo yo lo voy a informar o, en todo caso, más tarde me voy a reunir con él para informarle de manera personal. ¿Usted ha levantado actas sobre esa visita? Por supuesto, tengo un acta y la voy a proporcionar para que, en todo caso, dar credibilidad a lo que yo estoy declarando en este momento. ¿Con qué personas conversó usted en la obra? Bueno, he conversado con el ingeniero Benítez Castro, el ingeniero asistente. Y, en todo caso, le pregunté también si el ingeniero Oscar Gamero llegaba a la obra. Me dijo, bueno, en palabras de él que todos los días. Pero, justamente, se supone que en el cuaderno de obra al anotarse las ocurrencias, también ahí es como un control, en todo caso, para ver si los ingenieros van. Pero, como no hay cuaderno de obra, no puedo, yo no puedo creer en lo que me dice el ingeniero Benítez, ¿no? Más aún, si el cuaderno de obra tiene que estar, como su nombre mismo lo dice, tiene que estar en obra. ¿Según usted, más o menos, cuánto se va avanzando de esa obra? En ese caso, dice que han empezado ya conocimientos, debe estar, más o menos, dice que en un 40%, me dijo.